hola hola mina san como estamos saludándolos como siempre en un vídeo más aquí con nairita mauro misa y don samu en nigata japón comienza este vídeo chicos porque ahorita aprovechando que el día de hoy hace un buen clima hay cielo azul no hace mucho frío entonces quiero salir a distraer un ratito y quiero ir a este parque donde año con año viajan en cisnes desde rusia hasta acá hasta nigata así que vámonos para allá y bueno mina san como han estado yo por acá estado muy bien y bueno nada más quería aquí hacer un pequeño paréntesis porque hace como dos vídeos yo les compartí esta mala experiencia que tuve con uno de mis vecinos y pues la verdad me sorprendió mucho todos los comentarios porque la verdad no esperaba no que mucha gente haya quedado como indignada no porque pues nosotros aparentemente no hicimos nada no fuimos a la policía y tampoco fuimos a hablar con la mamá de este chico y yo lo único que quiero decirles chicos es que acá en japón todo es muy diferente si no fuimos a la policía si no hablamos con la mamá de este chico fue porque bueno afortunadamente no pasó a mayores el hecho de ir con la policía realmente no solucionan nada la policía no hace absolutamente nada la policía únicamente se mueve cuando desgraciadamente pues las cosas ya sucedieron entonces lo único que íbamos a lograr era hacer nada más como un escándalo y la verdad es que eso acá pues no es muy no es no se ve bien y bueno al compartirles yo estas anécdotas chicos lo hago en parte también para que vean que pues que japón no es un país 100% seguro siempre van a suceder cosas malas obviamente en todos los países lo hay y obviamente japón no es la excepción aparentemente japón es un país seguro pero desgraciadamente no es al 100 todo el tiempo estamos todos expuestos a que en algún momento no sucedan este tipo de cosas así que lo único que hay que hacer pues es estar en este caso estar alerta y pues este caso que este chico y vea y en nuestra colonia pues simplemente no no pasar por esos lugares y si y si llegamos a pasar pues estar alerta eso era todo lo que quiero decir chicos realmente no quiero como alargar este este tema porque realmente esos chicos uno no tiene como en las respuestas para todas esas preguntas que ustedes nos dicen no luego ustedes mismos nos dan la solución hoy es que porque han hicieron esto no hubieran hecho el otro pero es que en realidad chicos acá en japón todo es diferente todo está complicado y a veces yo no puedo darles una respuesta como tal porque realmente tendrían ustedes que venirse a vivir para acá para realmente comprender el muchas veces el por qué uno actúa de cierta manera entonces pues bueno nada más ahí les dejo ese 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 dato no así que pues ya cambiamos de tema y vámonos a este parquecito y y ¡Gracias! ¿A poco no está bonito chicos? A mí me encanta, me encanta venir aquí Y bueno, es la primera vez que vengo sola Siempre que vengo, pues vengo con Mauro y Misa Y pues anda uno con un ojo al gato y otro al garabato Y nunca había podido como disfrutar, ¿no? De este hermoso paisaje Y más con estas aves Vean los botes de basura con forma de cisnes Estos botes se ve que son viejísimos, imagínense Están bien oxidados ya, pero Qué original la forma, ¿no creen? Y bueno, ya me tengo que regresar chicos a la casa Como ven, ahora que vengo sola, sin niños, no hace frío Mejor me voy por acá porque no quiero subir las escaleras Es que ya no traigo pila en el celular Entonces tengo que traer pila Porque si se me apaga el celular Me vayan a hablar de Mauro O de Misa, de la escuela Vaya a pasar algo y pues imagínense Que esté yo incomunicada, se va a hacer un caos Vean aquí chicos, como aquí no hay mucho transeúnte que pase Estos tipos de semáforos funcionan cuando tú quieres cruzar Ahí generalmente, ahí donde está este monito de color rojo Al lado, dice Oshivotan Quiere decir que este semáforo funciona Donde pues tú aquí tienes que puchar el botón Y inmediatamente el semáforo Para los transeúntes se va a poner en color verde ¿Ya vieron? Entonces aquí yo ya puedo cruzar Y ya me dan el paso Y ya puedo yo cruzar sin ningún problema Ahorita chicos me he quitado la chamarra Porque está haciendo calorcito Ahorita con la ida y venida me dio calor Y vean, vengo yo bien abrigada Este, y es increíble que estemos a 31 de octubre Y la temperatura, estemos ahorita a 18 grados Increíble, el año pasado A estas fechas estábamos como a 78 grados Recuerdo que vine con Mauro y con Misa Y hacía bastante, bastante frío Tanto que nos regresamos inmediatamente Porque era, era bastante el frío Y hoy, fíjense, mira Está calor, ya hasta me arrepentí de haberme puesto esto Bueno, vámonos Y no sé si les platicé chicos Hoy Mauro se fue al acuario Así que hoy me levanté Súper, súper temprano a hacerle su evento Y pues no me quedó como yo hubiera querido Pero bueno, lo importante es que Mauro se llevó su evento Lo importante es que se lo coman chicos De plano lo mío, los eventos No, no, no más no puedo chicos Me causa mucha ira Bastante ira diría yo Pero bueno Hay que practicar nada más Practicar, practicar Vámonos Vámonos Y justamente la salsa que me mandó mi hermana Que está muy buena Ya que así me la voy a acabar Con un poco de ensalada Para hacer bien del baño chicos Comer ensalada Vamos a ver las noticias Ah y vean, esta noticia es muy triste Que se incendió el castillo Shuri Que se encuentra allá en Okinawa Que es patrimonio de la humanidad Este castillo fue declarado Declarado patrimonio de la humanidad Por la UNESCO en el año 2000 Y la verdad es muy lamentable Yo nunca he ido a Okinawa No tuve la oportunidad De conocer este Ver este castillo Y la verdad es La verdad es una Desgracia ¿Verdad esto que pasó? No se sabe el por qué Se incendió Y bueno Minasan Ahorita Vamos a echar poquito de chisme Bueno El chisme número uno Es que bueno Subí video en el canal De Don Samurai La verdad Me da muchísimo gusto Que le hayan dado En serio Una aceptación Súper padrísima A Don Samurai Él tenía pues miedo Y hasta el día de hoy En serio chicos Puro comentario positivo Y la verdad Eso nos Nos gusta Nos gusta Y Don Samurai Ya saben Anda como favoreal Por otro lado Ya ven que en un video pasado Les había comentado Que el trabajo de Mauro Había sido escogido Para ponerlo en exposición Pues bueno La exposición va a ser El día de mañana Sábado Va a estar sábado y domingo Entonces pues bueno Mañana Les grabaré videito Y les mostraré Cómo estuvo la exposición Y qué más obras Ahí estuvieron expuestas Y también El dibujo de Mauro Se va a ir a concursar Chicos Nos llegó la convocatoria Si queríamos Que el dibujo de Mauro Participara Y pues obviamente Yo como mamá Acepté Sí, sí, sí A ver Entonces Va a participar En un concurso Ya a nivel más Este Va a ser obviamente Aquí en nivel prefectura Pero va a ser Lo que es allá Creo que en la ciudad De Niigata Así que bueno Ya les contaré Luego del resultado Hagan changuitos Para que don Mauro Gane su dibujo Y para los que no saben De qué dibujo Qué dibujo hizo Mauro Pues también aquí abajo Les dejo el video Para que vayan a verlo Y bueno Ahorita me voy a poner A cocinar Un pastel de chocolate Porque Misa Ahorita anda Fascinada Con el pastel de chocolate Y ahorita fíjense Para hacerla comer Siempre le digo Si te comes todo Te doy tu pastelito De chocolate ¿No? Y ayer Vieron Qué bonito cenó Pero bonito Bonito Entonces Hoy en la mañana Cuando se fue A la guardería Le dije Misa A la hora del almuerzo Te comes todo Para que ahora que regreses Te voy a tener ahí preparada Otra vez tu pastelito Y Misa Sí, 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 sí ¿No? Entonces ahorita Esto es lo que voy a hacer Vamos a necesitar Tres huevos Vamos a Poner aquí las claras Y aquí los La yema Ahí están Nuestras claras Y nuestros huevos Después vamos a necesitar 150 gramos De chocolate Yo utilicé Este chocolate de barra Vamos a ponerlo A derretir Por un minuto En el horno De microondas Y ahora vamos a hacer Merengue Nuestra clara No sé cómo se le diga Vamos a hacerlo Merengue Merengue Ya que está Su chocolate Derretido Vamos A batir Con su batidor Y después Vamos a agregar Nuestras tres yemas De huevo Y vamos a batir Nuevamente Ya que está Nuestro huevo Vamos a Separar Vamos a vertir Nuestro huevo En tres porciones Vamos a vaciar Nuestra mezcla En nuestro molde Ahí está Van a ponerlo A coser A 160 grados Por 40 minutos No sé si ya les dije Muchos me preguntaron Que cómo Hacía yo Mis pasteles En el horno De microondas Pero quiero hacer un paréntesis Aquí Es que mi horno De microondas También tiene la función Para que funcione Como horno Entonces yo puedo Meter ahí metal Y no pasa Nada Siempre cuando Le seleccione Ahí la opción De horno Entonces es horno Y también es Horno de microondas Tiene las dos funciones Vean Ya quedó El pastelito Ahorita lo acabo De partir Y vean Cómo quedó Por dentro Se ve bien sabroso Ahorita voy a esperar A que llegue Mauro Para que lo probemos Ya no tarda en llegar Pero pues siempre A esta hora Me pongo inquieta Inquieta Porque ya debería De estar aquí Mauro Y no llega Ahí viene Mauro Chicos Y ahí va a ir A buscarlo A ver chicos Ya llegó Misita A ver Dice Misa Que me va a dar Una sorpresa ¿Qué sorpresa Mamita? Ya los cerré Ya los cerré Mamá Todavía no 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 los voy a abrir ¿Qué me trajiste? ¿Es el regalito? Es el arte Tú dime A ver ¿Qué es? Es Happy Halloween Happy Halloween ¿Qué es esto mamita? Son estampitas ¿Tú las hiciste? Sí Qué bonito Gracias Mami ¿Qué es esto mamita? A ver ¿Dónde las ponemos? ¿Dónde? 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 Ahí las vamos a pegar En el refri Sí ¿Ahí las quieres pegar? Mamá ¿Qué? Pero no puedo quitar A ver Yo te lo abro Vean chicos Son estampitas De Halloween ¿Verdad? Con razón Las quieres pegar En el refri Misa Muy bien A ver Misa Ahora yo te tengo Una sorpresa Sí Cierra los ojos Sí Ahora ábrelos Vamos a probarlo A ver Mauro Déjese el juego Y vamos a comer Ahorita chicos Ando checando Cómo se portó Misa En la guardería Y para empezar Se comió todo Muy bien Mami Mami Y hoy fíjense Misa se fue De Halloween Porque hoy es Halloween ¿Qué dice la camisa? ¿Qué te dijeron De tu camisa Misa? Kawaii ¿Qué bonita? Sí Ah Misa Y se llama Fantasma Misa Fantasma Fantasmita Mira Qué bonito Y hay Libo ¿Hay qué? Libo Moñito 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 De verdad Tiene moñito Quiero comer Sí Cómelo Cómelo A ver Pruébalo A ver chicos Ya vamos a comerlo Bueno Misa ya se lo está comiendo A ver Maurito Está en serio chicos Bien Bien Está bien rico ¿Eh? Prueba superada Háganlo Muy fácil De asad A ver si mi hermana Paloma Se anima a hacerlo Paloma Le va a gustar A Yael Ahorita me voy a hacer un café Mauro Está rico Quiero tomar algo Vamos a tomarnos un chocolatito Ahorita acabamos de prender nuestra vela de Halloween Hubiera estado bueno chicos Haberles contado alguna historia de terror Pero no lo sabemos ninguna Minasan ya vamos a comer Les se ve un poco borroso Pero bueno Esto es la cena Algo sencillo el día de hoy Arroz con Este No sé cómo llamarle Carne molida con verduras Y una sopa de Daikon Con Este Espinacas Misa Aquí está el plato de Misa Y Por allá Don Maurito Que ya va a comer Ahorita Este Don Samu todavía no llega Chicos Él llega hasta las 7 Ahorita son 6 Y media Y casi siempre Cuando él regresa Nosotros ya comimos Porque pues Terminamos de comer Y pues hay que bañar Preparar las cosas Para mañana Y a las 9 Tenemos ya que estar En cama Hoy yo chicos Me desperté a las 5 De la mañana Y ahorita Créanme Ya se me cierran Los ojos Generalmente Me despierto siempre A las 6 Pero hoy por hacerle El lovento a Mauro Me duele que levantar Más temprano Porque si no No me iba a dar tiempo Y bueno A ver Todos nuestros amiguitos Que son niños Vean Vean Que ricas son las verduras Vean Vean como Misa y Mauro Se las comen Ahí se cayó un poquito Pero vean Niños de todo el mundo Coman verduras Son muy buenas Para el cuerpecito Y son muy ricas Chicos Comenselas Y yo apoyando A todas las mamás Del mundo Para que sus niños Coman verduritas En serio Son muy ricas ¿A poco no Misa? A ver Dinos Misa ¿Verdad que las verduras Son ricas? Coman verduras ¿Ya oyeron chicos? Coman verduritas Y mándenos Sus videos Sí Coman verduritas Yo me encantan ¿Verdad que sí Mauro? A ver Ahí está Chicos Coman verduritas Ahí está chicos Acaba de llegar Don Sam Que por cierto Muchos pensaron Que se llamaba Yoshi Y no se llama Yoshi Chicos Yoshi Es el nombre De El personaje Del cual Don Samurai Se disfrazó Es el Este dinosaurio Ok chicos Ese no es su nombre ¿Quieres saber Cómo se llama Don Samurai? Vayan a ver El video de mi hermana A ver chicos Vamos a hacer presentes Cómo hay comunicación Entre Mauro y su papá A ver Hoy ¿Hansoc dejo? ¿Tanosicapta? ¿Dóco itikita? ¿Nosicapta? 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 ¿Sacana? 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 ¿Nosicapta? 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 Bueno chicos, ya voy a preparar el yoguro Y bueno, ya voy a despedir este video chicos Siento que esos son muy largos Y bueno, nada más queremos enseñarles aquí estas bolitas Y ahorita ya nos vamos a meter a bañar Y bueno, con esto se van a entretener estos niños Estas las pusimos desde ayer Y bueno, así se hicieron ya de grandes Así que chicos, cuídense Adiós Suscríbete, dale like Dale like Así que chicos, nos vemos Adiós Adiós